Hola buenas, bienvenidos a Europa Universalis IV, la campaña con Túnez, campaña en la que ya estoy integrando poco a poco a Telemecen, un vasallo que no me está aportando nada, pero bueno, que vino bien al principio de la partida, una vez controlé a este vasallo seré la fuerza hegemónica en el Magreb, en la Argelia, a este también, en cuanto pueda declarar la guerra, ya le cambié la religión a Sunni, bueno, y no es que sea una gran provincia, pero bueno, mal no viene. En el anterior capítulo hice varias guerras por aquí, el problema es que Gran Bretaña se está empezando a hacer notar, esto es una putada, bien. El siguiente objetivo que tengo son estas provincias, y a ver si Killua con un poco de suerte se rompe. Vamos a ver cómo estoy de expansión agresiva, ya se ha reducido, así que habrá que ir pensando en declarar guerras. Quiero declarar la guerra, por ejemplo, a Mali antes de que se alíe a Castilla o se busque algún aliado más. Más fuerte. Bueno, esto va bastante lento. Se ha empezado a extender un poco por aquí, pero... En estos momentos está la guerra, las guerras religiosas. Que no se ha metido ni Castilla ni Aragón, lo cual es una pena. Bueno, el comercio ha ganado 5. Más que antes. Bien, consigo el entusiasmo colonial. Atacora, vamos a ver dónde está esta provincia, porque igual tengo aquí otra guerra. Pues sí. Me va a salir una rebelión, pero bueno. Esto debería hacer también algo más de caballería, algo más de... Infantería... Eh, de... De artillería. Eh, de... ¡Gracias! Eh. 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 Bueno, Songhai, a ver Mira, Mali, le garantiza la independencia Inbuktu, buena provincia Vamos a ver también el tema de las... Porque voy a tener que hacer igual algún estado Ahora que tengo tantos puntos administrativos Tengo para hacer muchos estados Bien Ulemas Esto para los ulemas, venga Lo va a llevar a las dos provincias Le va a perder piedad porque luego la gana otra vez Joder, tengo Esto ya tengo la reclamación hecha Está fuera Venga ¿De cuánto es esta rebelión? Diez mil Lo voy a dejar aquí Ahí ajú Esto ya me va a dejar Bueno, esto obviamente 我在 Bien Venga, pues puedo reducir De nuevo el mantenimiento Vale, lo que haré en lo siguiente Será igual declarar la garra A Mali Voy a hacerle reclamaciones Hostia, suspiros por estas provincias de oro Pero lo que más me interesa es tomarle Las provincias De costa Estas dos Tiene tecnología militar 11 Y yo estoy en la 12 Bien Vamos a hacer aquí reclamaciones Y ahí espera Voy a hacer una reclamación también en Sevilla Bueno, pues en poco más de un siglo Ha mejorado bastante mi situación Lo que pasa es que en estos últimos En este último capítulo Pues eso, ha pasado lo del tema de Que Francia y Gran Bretaña Sobre todo Gran Bretaña Se hayan ahí metido No me gusta eso 30 puntos diplomáticos Es que esto no lo necesito Venga Y salvagordo esos puntos diplomáticos Luego me sale una misión de tomar eso Y ya está Ya le quito los núcleos estos Perfecto Perfecto Bueno, pues baja la autonomía Me gusta eso Vamos a hacer este estado también No, esta no Bien Pues voy a... Hombre, no tengo mucha soldadesca La verdad Meterme ahora en una guerra con... Con Maliby Igual puede ser contraproducente Pero bueno Vale, este me saldría gratis Sí Pues perfecto Y este pues como que no me llama mucho El rango colonial ¿Cuánto pago de corrupción? Poco, ¿no? Nada Este cabrón A gusto le crearía la guerra Y a estos también A Portugal se seguiría metiendo A ver... Eh... Bueno, bastante buen... Bastante buen líder es Tiene buenas... Buenos números Ay no, para Aunque aquí sí que le voy a hacer Un soldado más Aquí lo que hay que hacer es Dos Y dos Y barcos Voy a construir más barcos Bueno, la presencia sigue siendo Nada Me va a costar una barbaridad Optar esa... Esa institución Vale, Congo Aliado con Gené Voy a llevar las dos ¡Gracias! A ver, eh... Hostia Se me ha ido la pinza Esto tenía que haberlo hecho antes Bueno Ahora es que le cuesta un año llegar Vamos a mejorar Vamos a mejorar relaciones también Bien Y aquí vamos a prepararnos Para declarar la guerra A Kong Bueno Espera Eh... Eso, mira Ha muerto El heredero Y ahora tengo Joder, no me había hecho ni fijar Hostia, que heredero más bueno, tío Aunque tenga reclamación débil Pero este es cojonudo Voy a poner aquí a... Al rey Venga Y en cuanto acabe el mes Voy a declarar la guerra Que se recupere un poco más la moral Joder Espera Voy a hacer ahora la reclamación en Gabú En Malí Este está en 77% Bueno Poco a poco Ahí Esto está así Venga Declaramos Bien Voy a bajar el mantenimiento otra vez Este tiene asedio Y así vamos a acabar prontito ¡Ey! Ah, vale Que Yenetine por aquí también Jeje Vale, vale No había caído No había caído Bueno, pues Me... ¡Ey! Ahí va, tú Joder Que tengo el mantenimiento bajo Hostia Se me ha ido la pinza Y aún así he ganado Bueno Es lo que tienen estas provincias Africanas Hostia Está a nivel 12 Bueno Pues me ha salido aquí una rebelión Hay que sofocarla Igual ya puedo firmar con este la paz No Venga Ahí Perfecto Más dos de mercantilismo Muy bien Vale Pues vamos a pedir No tienen dinero Venga A estos les pedimos esto Y a los otros Total anexión Ahora sí que puedo reducir Es una guerra igual contra Timbuktu Y con mis ejércitos aquí en Castilla Vamos a ver Castilla ¿Qué ejércitos tiene? 32.000 Uff Pero tiene más calidad que yo Ese es el problema Tiene más calidad que yo Bien Muy bien Vamos a ver también Por cierto Esto igual Sicilia Uff Aquí tengo que hacer 3 Me quedo sin dinero Pero esto me va a dar muchos ingresos Bien Bien pues Esto también Venga El cañón largo Pues no quiero perder 50 de poder administrativo Lógicamente ¿Cómo vas? Poco a poco Bueno Estoy muy entorada Vale Venga Vamos a hacer Vamos a mandar aquí Aunque esta también me interesa Camerún Hay que intentar unir todo esto Esta costa ¿Cuánto gano de comercio? 5 Venga Venga Seguimos explorando Oceanía Lo que parece que estoy ganando mucho dinero Es por el tema de la colonización Porque todavía no ha llegado el colono Ahora Ahora esto baja Bueno Esto siguen en guerra Hostia Salen aquí los separatistas de Valakia Este incluso ahora es que ni me ayudaría igual Si me declarara la guerra Castilla Hay que tener cuidado Vamos a ganar piedad Pues Ya se recuperará Bueno a ver El mantenimiento del ejército Pues este me sale también Casi gratis Vamos a cogerlo No es el mejor Pero bueno Vale Llené a hacer una reclamación Vamos a ver Como Esto yo creía que Esto es Aquí hay tintes Por cierto Bueno hostia Tiene un 16% de valor Pero se me sigue fugando Muchísimo Muchísimo Comercio Esto mi sueño Es alcanzar aquí Pasar Mi puerto comercial O Mi nodo comercial Hacerlo este El de Sevilla Y controlar aquí El sur de la De la península Porque eso me daría muchísimo dinero Venga Vamos a coger Mercantilismo Bueno Pues poco a poco Estoy ampliando Mis ejércitos Ahora en cuanto En cuanto me anexione A este capullo Pues sacar otros 10.000 Y ya tendré Podré tener aquí En esta En la zona En el norte de África Podré tener un ejército 25.000 tropas Para evitar Pues eso Pues guerras Igual Bueno Evitar O hacer frente A invasiones de Castilla Que despacio va esto Vale Producción Vamos a ver Aquí voy a Hacer una Producción Y aquí Y otro aquí Bueno Tengo esto Bastante explorado Me gustaría también Hacer una región Colonial Para que me dé Un mercader extra Pero bueno De momento no De momento Me tengo que centrar En África Venga Siete precedentes En Tatum Vamos a Mandarlos Ahora me ha salido Este pedazo Rey Y tengo un heredero Muy bueno También Vaya general Más malo Es que No tengo Mira Encima me da Riesgo de rebelión Menos dos Destrozaos Bueno Cuando acaba esto Ya está Venga Le voy a aclarar La guerra También a este Bueno Puedo seguir Manteniendo Esto muy bajo Estoy ganando Para esta hora Y ahora Este sí que Lo voy a coger Venga Voy a hacer otra Reclamación Aquí en Mali Estoy empezando A ganar soldadesca Y luego podré Mandar Ejércitos Para aquí De apoyo A una guerra De hecho igual Podría Atacar También Timbuktu Que está Aliado a Mali Un momento Vamos a ver Vale Aquí hay alguna provincia Decente ¿No? Esta por ejemplo Está muy bien Tiene bastante autonomía Esta Qué pena Vale Y ahora Los Amirs Esta para los Amirs Bien Bueno pues ha dado Un bajonazo De ingresos También por Por el tema De mantenimiento Del ejército Yo creo Vale Hostia Pedazo de rebelión Pues vaya 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 No puedo mantener Semejante ejército Lo que haré Será luego Unificar Esta infantería Hostia Encima perder Uff Pues vamos a perder Ducados Tengo un problema Tengo un problema Gordo De legitimidad Vale Otra cosa Ahora tengo Una ranura Una ranura Voy a Guau Vale Porque estoy en guerra Pero si no Si que podrá Hacerme aliado A ellos Vamos a firmar La paz No tienen Dinero Bien Venga Venga Por ellos Uff Que duro Hostia Que barbaridad Bueno Pues toca reducir Espera Esto hay que poner aquí Este hay que declararle La guerra Antes de que Se la declare Inglaterra Joder Las rebeliones Tío Hostia No puede ser Con lo Con lo que ve Mejorado Económicamente Bueno Voy a tener que pedir Un préstamo Pues Porque esto En tres meses Me fundo el dinero ¿A quién ha declarado La guerra Venecia? Ah no Me ha parecido Que había habido Una guerra ahí Mierda Mierda puta Bretaña Está aliado A Francia Joder Hostia Y aquí también Joder Las putas potencias Europeas Me están jodiendo El tema De la colonización Espera Esto también De la colonización De la colonización Bien Bavaria le declara la guerra a Austria Austria está para desaparecer Qué pasada Bueno, Francia se ha metido Se ha introducido Bastante, esta provincia También es del imperio Este sigue teniendo la unión personal Con Brabante y Yolanda Musi Estas dos provincias Vamos a hacer reclamación Vale, me aumenta la moral del ejército Durante 10 años Pues eso, para una guerra contra Mali Puedo venir muy bien Vamos a hacer que Ganen 50 de población Esto no lo había hecho A ver dónde está eso Pues... Habrá que hacerlo Esto estaría bien también Para evitar que entre en Estas provincias No me estoy fijando Lo que me está saliendo Pescado, pescado Bah, qué malas Está aquí con rebeldes Pues va a perder prestigio No se está metiendo nada en guerras Esto está muy tranquilo Demasiado Demasiado tranquilo Oye, por cierto Vamos a mejorar relaciones Y voy a liarme Ahora en Bretaña Aunque igual me meten en guerras absurdas Vale, estamos recuperando piedad Venga, esto ya lo puedo quitar Y traer aquí Y cuando acabe esta Mandaré aquí Va a caber un Es que este cabrón Me ha cerrado esto Por cierto Igual Me interesa De cara Le agarra a Luanda Yo creo que tiene una mierda De ejército 31.000 Buah Hostia, de mierda nada Hombre, sí que es Es malo No sé Por cierto Tengo un espacio Y cogeré Ideas Voy a coger igual Ideas Comerciales Al tema económico Tu me un saw Seguir Declaramente Quatro Oğluz Dejará C Chrome Lo La Lo Têm La Quina Venga, por ellos. Hostia, tenía que haberlo dejado. Es igual. No pasa nada. Bien. Por cierto, esta provincia tan buena que me han dejado. Vale, no tiene... Esto hay que construir aquí de impuestos. Bien. Y aquí lo que habría que construir igual es de... Para soldadesca. Pero bueno, de momento eso lo voy a ahorrar. Voy a hacer barcos. Debería hacer unas caracas. El problema es que son muy costosas de mantener. Mierda, me ha pillado un malí justo. Tenía hecho el... Ay... Qué pena. ¿Cómo está el ejército osmali? 29.000. Bien. Pues voy a... Preparar por fin la garra contra malí. Uf. Espera, tengo un préstamo. Tengo que quitarme el préstamo antes. Bueno, no. Ya empieza a tener presencia. Aquí todavía no. ¿Dónde tiene presencia esto? Tengo una provincia pero no la encuentro. Aquí. Aquí. Vale. Venga. Los barcos estos... Los voy a traer aquí. Los de transporte aquí. Aquí. Estos no ganarían más dinero en Sevilla. Yo creo que sí, tío. Joder, más hay otra rebelión. Hostia, qué pesadilla. Qué pesadilla de rebeliones. Ala. Toma por saco. Bueno. Pues tengo aquí un líder militar y voy a hacer aquí otro. También me saldrá bastante malo. Bueno, usted tiene asedio. Mira, lo voy a cambiar. Y aquí le voy a poner... Este que tiene asedio. ¿Y puedo hacer otro? No. Pues venga, vamos a dejarlo así. Venga, tomar Gabú. Espera. Que lleguen los barcos. Bueno, que se vayan reparando. Joder. Se me había olvidado otra cosa. Bueno, pues ahora sí que palmo pasta, ¿no? A saco. Tienen un ejército potente. Timbuktu tiene más de lo que yo pensaba. Vale, parece que vienen hacia aquí. Pues hay que huir. ¿Huir o aguantar? Es que no sé si les voy a aguantar. Miraba por ahí. Bien, eso está bien. Por cierto, esto ya puedo quitarlo. Voy a darle un mes más. Venga, venga, hay que ir acabando asedios. Bien. Uno ya está. No sé dónde se han metido. Mira, por ahí vienen. Vale, Ir está metido en guerra conmigo, pero... Le está atacando a los Songhai. Y Songhai estará también en guerra con Mali. Ah, no solo con Ir. Vale, no ha honrado la alianza. Entonces le habrá bajado el prestigio, digo yo. Menos 31 prestigio. Eso es bueno. Vale, ahora sí que hay que quitar este. Vamos a ponerlo aquí. A ver si puedo cerrarlos. A ver si puedo cerrarlos. Hostia, pasta que estoy palmando. Venga, que acabo eso. Bien. Puedo hacer... Aún no. Mierda, puta. No quería esto. Joder. Menos diferencia, ¿no? Uf. Pues me van a ganar. Me van a ganar. Espera, voy a poner a este el asedio. Bueno. Ahora tomo los objetivos de guerra. Ok. Espera, que no tengo capacidad igual para luchar contra todos. A ver si puedo firmar la paz ya. No puedo firmar la paz. Venga, ganamos prestigio. Hemos perdido ese asedio. No pasa nada. No pasa nada. Lo que no va a permitir es que me hagan asedios. O sea, que me bloqueen puertos. Eso está claro. Bien. Vale, está por ahí. Entonces, voy a dividir... A ver qué paz podría llevarme. No aceptaría ni esto. Bueno, pues... Va a tocar currárselo. Va a tocar currárselo un poco más. Bueno, yo voy a huir de ahí. Hostia. Timbuktu me ha... Me ha entrado por ahí. Joder. No me había dado cuenta. Bueno, Mali... Tiene que tener ya... Espera, cuidado que viene por ahí. Ea, ea, ea. Que Mali se cabrea. Vamos para allá. Veintiséis. Este ya no me lo ganas, tío. O sea, no puede ser. Bien. Bueno, pues ahora sí que firmaría la paz este hombre, ¿no? Pues esto es lo que me interesa. Te pongas como te pongas. Lo que quiero es unir esto. Y encima quiero esta provincia que tiene oro. Pues te he perdido muchísimo dinero en esta guerra. Pero muchísimo. ¿Cómo va el asedio que me está haciendo este cabrón? No va nada mal. Hemos perdido... Hemos ganado el asedio, vale. Pues ya está. Hemos perdido... Hemos tenido que hacer otro préstamo. Joder. Bueno. Bueno, pues no le rompo la alianza con Timbuktu. Lo haré en la siguiente guerra. De momento voy a acabarla porque... Estoy ya sin solda esca. Tengo que reorganizarme. Pero bueno, esta... Ha salido muy bien. He debilitado a Mali. Que era el objetivo. Bueno, pues esto lo voy a mandar hacia el norte. Y ahora toca... Reducir. Y reorganizar. Y devolver préstamos. Bueno, pues lo voy a coger. Es que a corto plazo no veo que vaya a conseguir... A adoptar la institución. Entonces casi prefiero quitarme esto ahora. Venga. Vale. Bueno, esto mi ejército ya no es. Lo voy a llamar el... Sub-Sahariano. Por ejemplo. Y el otro ejército... Hostia. Pues habrá que ganar inflación. Hostia. Siete puntos, tío. Esto hay que reducir. Bien. Venga. Entusiasmo colonial. Bien. 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 Pues he debilitado bastante a Mali. Bastante. Han hundido dos barcos. Hay que hacer más barcos. En cuanto pueda, vaya. Por ahora no puedo. Uf. Particularistas. Separatistas. Esto lo que va a hacer es... Aumentar la autonomía. No quiero que haya rebeliones. Eh... No quiero. No quiero. Bueno. En cuanto pueda, a ver si tomo esta provincia. Por cierto, aquí me ha salido también... Escao. Joder, que provincias más malas. Con lo que me gusta a mí el oro. Vale. Me ha salido aquí... Buah. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Pues voy a tener que pedir otro préstamo. Por qué vamos. Buah. Hostia, económicamente estoy jodido. Vamos a atacarles ahí. Están con baja moral. No tienen líder. Venga. Bueno, pues puedo salvar el préstamo. Porque ahora voy a reducir otra vez al máximo. Hostia, qué horror. Lo de la... Lo de la imprenta. Se me va a juntar con el comercio global. Es que se me va a juntar. Esto es horrible. Bueno, qué buena guerra ha sido esta. La de Mali. Importante. Muy importante. Por cierto, este Kilwa, ¿qué tal va? De ejército. Estribal. Vamos a ver qué ejército tiene. 24.000. No tiene nada del otro mundo. Bueno, de momento impensable porque no tengo soldadesca, pero... En un futuro habrá que hacer algo así. No tiene nada del otro mundo. Hostia. Oh, tío. ¡Qué puta tortura! ¡Qué tortura! Dos préstamos Y aún está pendiente que me salga la... más rebeliones Vale, ahí está la primera Pues nada A por ellos Vale, ha muerto además también el general Voy a atacar a ese ejército antes de que aumente el nacionalismo en esta provincia Hostia, me sale el menos dos también Hostia, chico No tienen piedad Por cierto, no me ha liado a Gran Bretaña Rivaliza con Francia Venga, me voy a liar a ellos Espero que no me veta en guerras con Castilla Hay que reducir mantenimiento del ejército Y a ver esta Vale, a Takora Voy a aumentar la... La autonomía Y la otra es... Takwon Bien Pues lo que voy a hacer es... A ver aquí los ejércitos Tiene muy poco riesgo de rebelión y con el ejército lo bajo yo creo ¿No? Bye ¿ jedai Ooh etai lo demás Jesús Hm Esa provincia es buena Bueno, pues esto lo vamos a dejar aquí Se está alargando mucho Y bueno, pues ya hemos conseguido aumentar El poder de Túnez en En la costa esta En esta zona A Mali le declaré la guerra en cuanto pueda Pero primero hay que recuperarse Hay que recuperarse económicamente Que tengo dos préstamos Y hay que recuperarse también militarmente Que estoy sin solda, Esca Y en el siguiente capítulo más guerras Venga ¡Gracias!